En la que es, sabiduría maya, Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma, jueves 13 de junio del 2019. Tenemos el día de el mono planetario, Lahun Chuen, el kin o día número 231, en la secuencia de 260 kines o días del Solkin. El mono Chuen es el glifo maya número 11. En la cosmovisión maya, los días mono es probable lo improbable. El mono ríe, juega, no se toma las situaciones de la vida tan en serio. Entra y sale del maya, de la ilusión. Esta vida física es como un sueño. Es transitorio. Tiene un principio y tiene un fin. La conciencia y el espíritu es eterno. Pero esta experiencia es el verdadero sueño y el mono nos recuerda no perdernos. Especialmente cuando pasan situaciones impredecibles, inesperadas. Es mejor reír, jugar, ser como niños. Se nos enseña que como adultos debemos ser serios. Cuando fue la última vez que te reíste a carcajadas. Un buen día para ver una película, estar con alguien que te haga reír, que te la haga pasar bien, ser como niños. Buen día para sanar heridas de la infancia. Aspectado en sombra podemos ser muy serios. Sentimos que la vida nos ha pegado tan duro que ya no hay nada que reír. Todo es lucha, batalla, en lo que nos enfocamos crece. Podemos ser sarcásticos. El sarcástico es como hacer bromas de ciertas situaciones y como que no podemos expresar realmente honestamente lo que sentimos y usamos como una broma. Hay personas, podemos ser muy sarcásticas, ¿verdad? El tono número 10 que le acompaña, las dos barras numerología maya, la jun, es la vibración de perfeccionar. Es la vibración de la manifestación. Perfeccionamos para alcanzar el propósito que nos marca el viento con la energía de el mono. Buen día para mejorar lo que hacemos. En mi caso amo hacer los videos. Me ayuda a ponerme en un estado creativo. Y también me gusta mejorarlos. Siempre hay algo que puedo cambiar. Nos guía la energía de la tormenta planetaria. La junca huac. Este es el kin de una de mis hermanas de sangre. Gabriela que la amo mucho. Y la tormenta es el glifo maya número 19. Una tormenta es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Especialmente una tormenta eléctrica. Aquí en la montaña las tormentas eléctricas se ven intensas y se sienten. Porque la montaña funciona como una pirámide, como una antena que atrae. Y la tormenta nos invita a canalizar nuestra energía. Ya sea en actividades creativas, artísticas o actividades físicas. Salir a caminar, practicar algún deporte. Alguna actividad física. De otra manera, si se bloquea la energía, podemos sentir emociones tensas. Malestar y no saber por qué. La energía siempre busca un medio de comunicación, de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también electrocutar una persona. Y bueno, aceptar el cambio. Cuando aparece la tormenta, probable el cambio. Y la mayoría de las personas no nos gusta el cambio. Sentimos que el cambio produce dolor y no es el cambio lo que produce dolor. Es la resistencia al cambio. Aquello que resisto, persiste en directa proporción a la intensidad que lo resiste. Lo único constante en la vida es el cambio mismo. Aceptar, fluir. Hay ciertas tormentas que nos tocan vivir. No podemos evitar. Después de la tormenta ya no somos los mismos. Sin embargo, hay otras tormentas que nos involucramos porque caminamos a la tormenta. Si vemos que la tormenta está allá y nos está moviendo y caminamos por creencia, especialmente en lo familiar. A menudo no podemos mantener nuestra paz y armonía si tienes una familia que sea conflictiva, dramática. Y siempre estén en dramas entre los hermanos, hermanas, padre, madre. Porque nos vemos involucrados porque creemos que tenemos que. Y no, o sea, si deseas tener tu paz y armonía, aprende a diferenciar que tormentas te tocan y cuáles puedes evitar. La, eh, el kin análogo, el don del día, la energía fin, es la estrella planetaria. La estrella, la mat, lifo, maya número 8. La estrella brilla en la oscuridad, en paz y armonía. Entre más oscura es la noche, la estrella brilla más. La mat nos invita a mantener nuestra paz y nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. En verdad, es realmente una emoción ideal estar en paz y armonía. Creemos que es estar como en una fiesta y riéndonos y ja, ja, ja. Y, y realmente es estar en paz y armonía. La estrella nos recuerda que el tiempo es arte. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos de la vida, es nuestra propia transformación. Es trabajar en nosotros. ¿Quién oculto, el poder oculto, es el poder de el perro autoexistente? El perro, fiel, leal, nos ama incondicionalmente. Nos recuerda amar incondicionalmente, sin condiciones. La mayoría de las personas condicionamos. No estamos aquí para cumplir las expectativas de nadie, ni que nadie cumpla nuestras expectativas. El perro nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas. No hay otra. Nacemos solos y nos vamos solos de esta experiencia. Entonces, ser leales a nuestro camino, hacer lo que amamos. El tiempo pasa. A menudo sentimos que esto es para siempre y nos olvidamos o negamos de que vamos a trascender, a morir. Y no es hablar de cosas tristes. A la mayoría de la gente no le gusta hablar de la muerte porque nos enseñan como que algo negativo. Pero todos vamos a pasarles una transición y por eso ser más conscientes en esta vida y esta información. Los mayas, los maestros del tiempo, se dieron cuenta que esta experiencia física se comporta. Hay 20 arquetipos. Son los sellos solares. Nos ayudan a conocernos más. El tono 4 que le acompaña numerología maya, los cuatro puntos. La vibración can, autoexistente, es la vibración para definir, para dar forma. Nos recuerda a los ciclos. Todo es ciclo. Para los mayas el tiempo son ciclos. Es una espiral ascendente. No es lineal. A menudo pasamos por ciertas situaciones similares. Buen día para definir alguna situación, algo que hemos postergado. Cerrar ciclos. Y bueno, el kin antípoda es la energía de el dragón planetario. Lahun Imish. El dragón Imish, glifo maya número uno, es el inicio. Es el nacimiento. Es la confianza. Es la nutrición. El dragón nos recuerda que nada nos va a faltar en nuestro camino. Confiar. Ese es el reto. Podemos la mente, especialmente en la cuestión económica, si no sentimos que está fluyendo el dinero. Preocuparnos y la mente. Preocuparse es como imaginarte la peor situación que puede pasar. Y atraemos luego lo que estamos pensando. Entonces, manejar la mente y confiar. Sigue tu camino. Y si tiene tu camino corazón, no te preocupes realmente. De otra manera, el dragón te va a invitar a que se haga ese cambio realmente. Porque dar nacimiento a lo que somos realmente. Transitando el castillo verde central del encantar, de la trascendencia, en la onda, en el año de la luna cósmica hasta el 25 de julio, sentir las emociones y no consentirlas, aceptar el cambio nuevamente. Y bueno, la trecena maya o onda encantada de el viento. Aquí nos encontramos. Nos faltan tres peldaños más. Y el viento, el sello maya número dos, es el aliento divino. Es el espíritu. Es la dualidad. El viento nos invita a prestar atención a nuestras palabras, a nuestra comunicación. Pensar bien antes de hablar. Estos 13 días, si realmente lo hacemos, vamos a ver que se mejora muchísimo nuestras relaciones y nuestra vida. Hablar más del corazón. Expresarnos. Expresa tu esencia. Haz lo que amas. Tu misión es tu pasión. Prestar atención a nuestra dualidad, a nuestra luz, pero a nuestras sombras. Evitar negarlas. Recordar que somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa de autoconocimiento. Una herramienta para evolucionar la conciencia. Conoce tus dones, tus desafíos, la tendencia en tu dualidad, cómo integrarla, poder oculto que posees y mucho más. Archivo PDF, más de 60 páginas con información valiosísimaños, investigación literalmente. Información que ha ayudado a cientos de personas. También una video lectura, una lectura que puedes ver varias veces, explicado es de una manera simple. Información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si deseas alguna consulta personal, si quieres conocerte más acerca de la sabiduría maya, si estás pasando alguna situación densa, es una terapia emocional que también ayuda muchísimo en apoyo a algún duelo. Vía Skype o también se puede hacer vía WhatsApp o Messenger en Facebook. Visita factormaya.com También se ofrece un calendario maya si te gustaría aprender a hacer lecturas, cómo funciona el solking y hacer lecturas. Es una manera maravillosa realmente de compartir información que ayuda a los demás. Te gustaría aprender a hacer cartas natales mayas. En verdad es, toda la información son video, archivos en PowerPoint, archivos en PDF, audiolibros y mucha información que te va a ayudar. Y aparte tienes el apoyo, por si algo se te traba o no entiendes bien, vía WhatsApp podemos mandarnos un mensaje para poder contestar y que aprendas. Cuando inicié la mayoría de la información, pues casi no había y la mayoría estaba en inglés. Hablo inglés y me ayudó muchísimo, pero ahora hay maneras más simples y con apoyo. Gratitud infinita por su atención, si deseas apoyar económicamente para el Centro de Apoyo de Perritos Callejeros aquí en Cuernavaca, aquí en Santa María Huacatitlán, te lo agradezco infinitamente. En factormaya hay un botón de donación y se puede hacer vía PayPal, ya sea con una tarjeta de crédito, débito, cualquier ayuda, te lo agradezco infinitamente. Porque son varios perritos que se les ayuda aunque sea con alimento, ¿verdad? Y bueno, a dos los he adoptado un poco más. Gratitud infinita, te reconozco, valoro y respeto. Hayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho.